El IQ Hostel Backpackers Bogotá se encuentra en el centro de la ciudad de Bogotá, a un kilómetro del Museo del 20 de Julio. Este establecimiento proporciona conexión wifi gratuita en las zonas comunes y alberga una cocina compartida y una zona de barbacoa. Sus habitaciones gozan de vistas a la ciudad y cuentan con canales por cable y con un baño privado o compartido con ducha. El IQ Hostel Backpackers Bogotá dispone de una recepción 24 horas, alberga un salón común y ofrece servicios de lavandería y de información turística. Además, este establecimiento se halla aproximadamente un kilómetro del Museo Botero y del Museo de Arte Colonial, a 1,5 kilómetros del Museo de Oro y a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de El Dorado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com